Seguro que muchos de vosotros compráis vuestros videojuegos en PC y no en consolas, y seguramente esta noticia os va a cabrear mucho, sobre todo si tenéis pensado adquirir Batman Arkham Knight. Atención, porque según la cadena de tiendas Shop 2, Batman Arkham Knight no tendrá un lanzamiento físico en PC, de manera que si esto resulta ser cierto, solo podríamos adquirirlo a través de descarga digital. La compañía ha explicado que esta es la información que le ha sido facilitada por sus distribuidores. Como suele ocurrir en estos casos, Warner Bros. no ha dicho nada al respecto, no ha hablado sobre el tema, así que hay que esperar a que realicen algún comunicado oficial para desmentir o confirmar dicha información, y por fin saber si vamos a poder comprar este título en formato físico. La verdad es que los usuarios de PC no han tardado en quejarse. Muchos foros están ardiendo porque, obviamente, un fanático de la saga Arkham de Batman por por qué no iba a tener esta edición en formato físico. Es totalmente injusto. Batman Arkham Knight, ya sabéis que es un título que sale para PlayStation 4, Xbox One y PC. Llega el próximo 23 de junio. El nuevo título de Rocksteady que promete cerrar esa saga Arkham de Batman. Ya hemos visto diferentes gameplays, hemos hablado de numerosos retrasos del título. El último que lo retrasaban tres semanas más, es decir, va a salir a finales del mes de junio y, bueno, pues de momento estamos esperando la llegada de este gran título. Hay unas ediciones especiales chulísimas de ese Batman Arkham Knight, de las que, por cierto, supongo que si no sale ya la edición física en PC, tampoco tendremos posibilidad absoluta de comprar ningún tipo de edición especial en la versión de PC de Batman Arkham Knight. Así que, chicos y chicas, usuarios de PC, lo siento mucho por vosotros, pero lo más probable es que Batman Arkham Knight no lo tengáis en formato físico. A mí, personalmente, me parece que esto es maltratar a los usuarios de PC.